La CNRT, que es la que tienen a cargo todo lo que es el control del transporte, tanto de pasajeros como de cargas. Si nos enfocamos puntualmente en el transporte de pasajeros, nosotros podemos ver que antes de la salida de un servicio, sobre todo en la terminal, pero también se lo controla en ruta, en tránsito, evaluamos todo lo que tiene que ver a las cuestiones técnicas que tenga la RTO al día, el colectivo, que los choferes hayan descansado las horas que le corresponde, para eso estamos en una delegación, la de Mendoza, que tiene una unidad de control preventivo, que son profesionales de la salud, que trabajan todos los días y le realizan a los choferes de los colectivos distintos test de sustancia, de alcoholemia, test de fatiga, horas de descanso, estrés y otras cuestiones que hacen a la salud y a la parte psicológica antes de que inicie un servicio, porque se trata nada más y nada menos que desvaluar la vida de quienes están usando ese servicio. Y después, cosas puntuales que tienen que ver con el cinturón de seguridad en cada uno de los asientos de la unidad, el matafuegos, la limpieza y la higiene del colectivo y el tacógrafo, que es el limitador de velocidad que controlamos y obviamente cuando encontramos algún tipo de anomalía en este tipo de controles, la unidad queda retenida, se la saca fuera de circulación hasta que no se ponga en regla por cualquier tipo de ineficiencia que hayan tenido. Se olvidaron muchos o se les pasó que el tema de la verificación técnica, que hubo muchas prórrogas o inclusive la licencia habilitante que tienen los choferes para poder circular de una provincia a otra vencida, entonces son como lo más recurrente que pasa a la hora de nosotros de hacer unos controles. Ya cuando se trata de cuestiones puras de seguridad del vehículo, obviamente que nuestra decisión es una decisión que tiene que ver con sacar de circulación tanto el micro como el camión. Gracias. 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 Gracias.